¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Extraño amor, nacido de pensarnos tanto De intercambiar risa y quebranto Al describirnos con pasión Intento amor, que me dilatan las pupilas Eres la magia prohibida Que me enloquece la razón Mi dulce amor, secreto amor En mi alma queda suspendido Cuando me dices mis sentidos Que en cada flor tienes un nido Y en cada nido un diseño Déjame besar de amor Y con Mambo Beitero de Orlando Con tus calmas y prisas Mis labios en tu sonrisa Chupe en la miel Desaflor Tiempo de vida Con mucho peor en la miel Que ha sido un sol de delicias Un remanso de caricias Que sobre mí se desliza Y me llevan al sol Y me llevan al sol Con tantoación Sabes amor Aunque parezca una locura Es una unión hermosa y pura Enventurosa conexión Unión vital Que entrelazó nuestros caminos sin vislumbrar ningún destino, solo un poema hecho canción. Bella ilusión y realidad que mi alma expresa para cumplir una promesa que alguien se enrola en su cabeza y que hoy nos une en su intención. Secreto amor.